Muchas gracias a la Red Nacional de Democracia y Paz por invitar al Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, a dar unas ideas sobre las comisiones de la verdad comparadas y en el caso de Colombia, en el curso de apropiación social del proceso de construcción de paz. En Colombia. Primero, para analizar las comisiones, es entender qué papel juega la verdad en la construcción de paz en términos generales y en especial en Colombia. En términos generales, establecer la verdad ayuda a que las comunidades entiendan las causas del abuso, qué fue lo que pasó, y así poder enfrentarlos. En una idea de que sin el conocimiento preciso de lo ocurrido, no puede haber forma de prevenir que nuevas violencias similares ocurran. En este sentido, la verdad ayuda a un proceso de recuperación después de eventos traumáticos, teniendo en cuenta lo que hoy ya se sabe de los efectos transgeneracionales del trauma, pero también los efectos transgeneracionales de la verdad. ayuda también a restaurar la dignidad personal, principalmente de las víctimas que han sido históricamente en momentos de violencia estigmatizadas y silenciadas, y también levanta esas las vanguardias contra la impunidad y la negación de las violencias. Que justamente esta negación y este silencio suele ser lo que incrementa la desconfianza vertical entre los ciudadanos y el Estado, que es fundamental que esto se reduzca para fortalecer el Estado Social de Derecho, pero también horizontal, entre ciudadanos, que en lógicas de convivencia es también fundamental mejorarlo. Y también aumenta la polarización. Igualmente existen varios niveles de verdad, que manejan las comisiones de la verdad. El primero es, en principio más sencillo, todos son complejos, pero que busca responder las preguntas clásicas de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, dónde y cuándo sucedió, y por quién sucedió. Que esto ya tiene sus complejidades, porque requiere, bueno, todas estas identificaciones en momentos que ha habido silencio y ocultamiento de información, pero lo fundamental de las comisiones para lograr la no repetición, que es uno de los cuatro pilares de la justicia transicional, es ir a una dimensión aún más profunda de la verdad, y tratar de entender por qué pasó lo que pasó, quién se benefició, no solo quién lo hizo, sino quién se benefició, e identificar los caminos para que no vuelva a ocurrir. Que esto es, especialmente por las recomendaciones para la no repetición, que es uno de los componentes fundamentales de todos los informes de las comisiones, pero también es por medio de lo que ahora está más en boga, que es las lógicas de justicia restaurativa. De comenzar a generar diálogos entre ciudadanos que por la violencia no existían. Esto puede ser entre víctimas y responsables, pero no solamente, porque la justicia restaurativa es una triada, víctima, responsable y comunidad. Entonces la comunidad también juega un rol importante. También entre víctimas, lo que suele hacer la violencia, el silencio, la negación, como dije inicialmente, es la polarización, pero también polariza entre sectores. Entonces sectores de víctimas tampoco se dialogan entre sí, y la idea de la justicia restaurativa es empezar a generar puentes entre los diálogos improbables, como es tan característico de Jean-Paul Lederac. Pero entrando a qué pasó y quién se benefició, lo que es, las comisiones de la verdad, uno de los objetivos principales es esclarecer la verdad. Hacen ejercicios de justicia restaurativa, pero lo principal es esclarecer. Entonces en este nivel más profundo, de verdad, entender qué pasó, por qué pasó, y quién se benefició, implica entender las fallas institucionales, institucionales, pero también sociales, que explican cómo se llegó a los niveles de violencia. Cómo se llegó a la degradación de la dignidad humana a tal punto de cometer las peores violaciones que puedan existir, que son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Pero que siempre, que por lo general, hay cosas detrás que los justifican. Temas de, por ejemplo, de género, y lo que se habla en el movimiento feminista del continuum de la violencia, que ya hay patrones sociales que permiten un mínimo de permisibilidad de una violencia especial a las mujeres y a la población LGTBI. Lo mismo con comunidades indígenas. La estigmatización política lleva a que se disminuya la concepción de la dignidad del otro y eso permite la vulneración de los derechos humanos. con la idea de que las comisiones, al ser extrajudiciales, que siendo oficiales o no oficiales, en la mayoría de las comisiones son oficiales y logran mayor impacto si lo son, pero aún las no oficiales, todas son extrajudiciales. que esto le permite avanzar y superar esta visión pura de violaciones a los derechos humanos y aparte de las clásicas que se analizan en justicia transicional, que son desaparición forzada, homicidios, torturas. Esas son las clásicas que son como los delitos de sangre, pero le permiten un paso más allá, ver lo social y lo político. Que esto es un desarrollo de las comisiones. La primera, la argentina, de la CONADEP, trabajó puramente a desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las desapariciones de la última dictadura cívico-militar argentina. Y de a poco las comisiones han avanzado en identificar estos factores amplios que permiten la violencia. Uno de, ver esto, ver este plano, permite abrir el abanico de los factores, como les decía, que pueden o deben ser analizados. Discriminación de género y étnica, ya la mencioné, pero también ideas de clasismo, indolencia de las élites políticas y cómo se manejan, el tema del rol de la economía, la cultura institucional que hay en el país, la cultura de las diferentes profesiones, de médicos, de abogados, para ver cómo ellos después han funcionado, las doctrinas de las fuerzas armadas, que se van mucho más allá de lo puramente jurídico de violaciones a los derechos humanos. Uno de los temas que se ha avanzado en este tema es empezar a analizar cómo funcionan las culturas de corrupción y cómo eso ha permitido la violación de derechos humanos. Todavía es poco lo que se ha avanzado, solo hay diferentes medidas de cuántas comisiones en el mundo pueden haber, dependiendo el concepto que se dé de comisiones, de 50 a más de 100, pero igualmente, aún tomando 50, en solo más o menos 6 ejercicios comparados, se ha analizado este tema que ya sale de lo puramente jurídico, que son el caso de Sierra Leona, Chad, Liberia, Túnez, un poco también Perú, Kenia y Timor del Este. Y la Comisión de Colombia está viendo, tal vez no necesariamente corrupción, yo lo puse para poner un nombre, pero lógicas de Estado, como lo llama la Comisión de la Verdad en Colombia, un Estado que está construido para proteger privilegios y vulnerar los derechos de los que no tienen estos privilegios, que eso implica unos entramados de corrupción necesarios para que esto suceda. Pero igualmente, hay mucho recelo por varios lados para avanzar en estos sentidos. Por ejemplo, el caso de Liberia es perfecto, porque se trató de avanzar, pero igual por temas internos, no se animó a avanzar en los derechos económicos, sociales y culturales, y las recomendaciones sobre temas que no eran los clásicos, también se redujeron a ratificar un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Túnez se intentó, por ejemplo, ese es un efecto de una muestra de internamente lo difícil que también es para los investigadores en estos temas, salirse de las lógicas que una ya viene desde décadas, trabajando de violaciones a los derechos humanos. Y el caso, por ejemplo, de Túnez es lo opuesto. La Comisión de Túnez estaba trabajando muchísimo en delitos económicos, sociales y culturales, en temas de empresarios, en temas de agentes gubernamentales, y la Comisión es del 2013, en el 2017 se pasó una ley que le reduce significativamente su competencia en este tema de delitos, o de hechos, tal vez no necesariamente delitos, y todo lo económico lo quitan del mandato de la Comisión por todos los avances justamente que estaban haciendo. La Comisión se vio en el cambio que no modificó tanto el mandato de la Comisión, pero esta presión externa de no te metas en lo económico, no te metas en AMA, se vio con el plebiscito y los cambios que se dieron después de la victoria del NO, en eso más puntualmente en la competencia de JEP, pero que también terminó repercutiendo en el mandato de la Comisión, y también, como ha pasado en Liberti, como ha pasado en el mundo de derechos humanos tradicional, meterse en corrupción, meterse en economía, meterse en lo ambiental, siempre genera un poco de temor, y aparte todo lo otro, las violaciones a los derechos humanos son tan grandes, abruman tanto esa información, y hay tantos reclamos sobre ese tema, que a veces es difícil hasta conseguir el tiempo de ir a la pregunta un poco más profunda de por qué, qué fueron las, todo el entramado que permitió esas violencias. Y acá, obviamente, la sociedad civil juega, en general en las comisiones, juegan roles fundamentales. para decirlo como forma genérica, una de las características fundamentales para que una comisión tenga una mejor legitimidad y solidez en su trabajo es el nivel de diálogo que tiene con sociedad civil. Eso es fundamental en todas las comisiones, la verdad ha sucedido cuando la sociedad civil está en contra de la comisión, las comisiones no tienen ningún tipo de impacto. Y las organizaciones de sociedad civil tienen activos valiosísimos en varios temas. Divulgación, tienen acceso a la información, tienen habilidades investigativas y la capacidad de identificar casos emblemáticos que tal vez no necesariamente son lo mismo o deberían ser lo mismo que los casos más llamativos para los medios de comunicación. Y, obviamente, las organizaciones al venir analizando todo esto en silencio los pueden identificar más rápido. También tienen una conexión con las víctimas de sociedad civil que las comisiones al ser transitorias no tienen, entonces les permiten hacer estos puentes con ellas. Tienen la habilidad de movilizar a la opinión pública y de generar presión política. Pero, ya entrando a la Comisión de la Verdad y de Colombia, ¿qué puede hacer la sociedad civil ahora? En este momento que en noviembre se está presentando el informe, se va a presentar en momento electoral y una de las primeras cosas que pueden hacer justamente es no verlo esto con temor o con pesimismo que sea en momento electoral. Hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad muy valiosa porque es el momento perfecto para que logre incidir en las agendas de, por ejemplo, los partidos políticos. Van a estar en el momento de crear su plataforma política para las elecciones y si las recomendaciones en especial logran que haga la Comisión logran impactar y meterse en las agendas que hacen los partidos, eso ya va a ser un plus porque a fin de cuentas aún si no todas las recomendaciones van a ser de política pública, buena parte lo van a hacer y los partidos políticos son fundamentales en la implementación de políticas públicas. También hay que verlo de que ya hay temas en la agenda nacional como violencia estatal que se dio en las marchas que la Comisión va a retomar y va a hacer recomendaciones puntuales sobre ese tema obviamente recogiendo otras experiencias como las recomendaciones actuales de la Comisión Interamericana. Pero lo primero es ver a las elecciones como una oportunidad de incidencia también de sociedad civil en la discusión política macro. Pero también viéndolo ya en mediano y largo plazo. En todas las comisiones de la verdad la sociedad civil ha sido fundamental para que los impactos de las comisiones sean duraderos. Para que realmente se hable de un legado de las comisiones de la verdad. Esto se hace por medio de traducir el informe que de hecho la comisión habla de la sociedad civil como los reeditores del informe. Porque no es solo traducir a un idioma es traducir a las lógicas de las comunidades a las formas de entender la vida de las diferentes zonas comunidades de influencia de las diferentes organizaciones de sociedad civil. También por medio de ilustrar los hallazgos y las recomendaciones en una forma más amigable para el público al cual está más enfocada cada organización y en especial en monitorear la ejecución de las recomendaciones. Si sociedad civil no se apropia de esas recomendaciones si no se las lee no se las analiza no entiende el por qué que esto también es responsabilidad obviamente de la comisión no solo de sociedad civil pero la sociedad civil tiene que entender por qué de dónde vienen esas recomendaciones por qué se hicieron así y incluirlas en su agenda constante de diálogo con el Estado y con otras entidades internacionales u otras organizaciones. Y puntualmente sobre esto y ya cerrando porque ya me estoy pasando el tiempo como de habitual en mí en el caso por ejemplo de Sierra Leona la implementación de las pocas recomendaciones que se han implementado Sierra Leona ha hecho varias recomendaciones en temas de transparencia de apertura democrática y de corrupción las pocas recomendaciones que se cumplieron fue por incidencia de sociedad civil en las elecciones siguientes al informe por eso les decía inicialmente no vean el lanzamiento del informe en época electoral como algo malo porque sociedad civil en Sierra Leona al siguiente periodo electoral incidió en las agendas políticas de los partidos para que incluyeran las recomendaciones y es así las pocas que se cumplieron se cumplieron por eso en timón oriental por ejemplo es otro ejemplo de cómo la sociedad civil puede impactar por más de una década se hizo la comisión y por más de una década no había pasado nada y sociedad civil insistía e insistía que se tenían que avanzar con las recomendaciones de la comisión de ese país y una década después el gobierno tuvo que conformar lo que se llama el centro nacional chenga para avanzar cumplir finalmente con lo que se puede de las recomendaciones y preservar la memoria histórica de la comisión de timón oriental entonces con esto les quiero decir no es un tema fácil es un tema para pensarlo en mediano y largo plazo esto es de largo aliento la sociedad civil ya viene en Colombia ya viene con mucha experiencia en esta materia han venido haciendo ejercicios de memoria y de verdad en los contextos más difíciles y lo van a poder seguir haciendo después de la comisión si el informe de la comisión no cumple con todo lo que ustedes querían que estén en el informe es normal también hay que verlo como que este es un proceso que se sigue construyendo y que siempre ha sido de sociedad civil la comisión estuvo un ratito está un ratito tres años retomando lo que hizo sociedad civil dándole tal vez un sentido más macro que eso es lo que suele pasar suele haber cuando más en contextos de silencio suele haber fragmentación de la información bases de datos de las sociedades civiles que tienen diferentes variables entonces a veces es difícil de cruzar las comisiones le tratan de dar un sentido más macro pero esto lo devuelven a sociedad civil para que se siga con un trabajo de esclarecimiento y de memoria que en tres años es imposible hacer entonces después hay que aprovechar esos archivos sacar muchas líneas de investigación muchas líneas de ejercicios de memoria y seguir en esto muchas gracias muchas gracias Gracias.